Estás más a mi lado, corazón Y mi alma es todo lo tengo, soledad Y sin día no puedo verte, porque yo supo quererte para hacerme asombrinar Siempre fuiste la razón de mi existir Pero la guerra y que para mí fue religión Y tus besos me encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión Es la historia del amor, como no hay otro igual Que me tocó precierto, duele bien todo el mar Que me dio luz en mi vida Abandonadas pues A mi vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí, tu religión Y tus besos me encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión Ya que sabes que era 똑ima No te quiero No te quiero ¿Qué va? Es que queremos hacer Pero me agradecer Más que tú quieres Carabar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!